...por ir, todos se morían por ir, y cuando llegaba había una cola, tenía radio de todas las provincias, de todos los pueblos, de todos lados y los países limitros. ¿Es así o no es así? Es así. Reventaba. ¿Qué hacíamos nosotros con el Oski? Íbamos, careteábamos la puerta, chau, adentro. Por mirar, de lindo. La verdad que sí, la verdad que sí. Y ya, algún día, algún día voy a traer acá, para que la gente lo tenga acá, lo vea, después lo llevo, tengo un par de premios yo, a través de Forza. Tengo a través de Fantasía 2000, a través de Forza, creo que tengo dos o tres, los pregos, el último, y después no me concurse más, no me tiré más, yo no, no. ¿El disco de oro de LIDER MUSIC? Tengo, sí, tengo el RATIPO DE ORO, con tu música, tu ritmo, no sé, el 2000, algo, algo así. Yo tengo el disco de LIDER, va, lo tiré a la mierda, pero bueno, me lo dieron en su momento, el disco de oro de LIDER MUSIC por mejor artística y programación de radio. Mirá, eso estaba re piola, y aparte competimos con radio grosas, en aquel momento estaba la RTL, había muchas radios muy fuertes, la radio de Fantástico, que sigue pero que no la escucha nadie, estaba la Tropicalísima, bueno, un montón de radio, y acá con la Formidable, Radio de Barrio, Tranqui, pero que llegábamos a todos lados, terribles, y le rompimos la cola, bueno. El papá de los Fantásticos, el papá de los Mayables, se copiaron en Santa Meda, se copiaron, bueno, yo ahora te quiero hacer un regalito, escuchá, yo sé que te gusta, así que para vos te lo dedico. Ahí está, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!